Yaguareteaba El Yaguareteaba, o, Capiango, es un ser que nos trae en la mitología guaraní y si traducimos su nombre al español significaría, hombre tigre o hombre leopardo, y tal como su nombre dice este ser es representado como un hombre brujo que puede convertirse en un felino muy feroz, por lo cual se le da una pequeña relación con el lobizón, ya que en ambos casos se toma la metamorfosis de un humano a bestia, y según las leyendas se cuentan que el brujo para convertirse en el Yaguarete, utiliza un cuero de jaguar, el cual los ahuma con plumas de gallina, después de este paso, el brujo va a un matorral donde empiezan a revolcarse de izquierda a derecha sobre el cuero, rezando un credo al revés mientras cambian de aspecto, una vez convertido este ser sale de caza, buscando a algún ser vivo que pueda comer, una vez que cumple su objetivo y devora a su presa, el brujo retorna a su forma primitiva, realizando la misma operación, pero ahora en sentido inverso, este ser es descrito como un yaguarete o jaguar de rasgos comunes con una dimensión mayor y con un carácter asesino, carece de pelo en su frente y posee una cola muy corta o incluso es representado sin cola, se cuenta que este ser se alimenta de la carne humana, de mula o de vaca, por lo cual era muy temido ya que supuestamente saqueaba los ranchos, además de secuestrar y obligar a las mujeres jóvenes a limpiarlo, por lo cual si una persona era capaz de quitarle el cuero, este inmediatamente debía de escupirle tres veces en la cara al brujo, ya que esta acción lo dejaba ciego y vulnerable a un ataque, para matar a un yaguarete se necesitan balas o un machete que hayan sido bendecidas, tras matarlo se debía de decapitar su cabeza para que no se regenere de sus heridas.